...que vienen haciendo todos los ciudadanos del país desde hace mucho tiempo. Ustedes como la prensa también lo viven cuestionando a cada rato por qué la gente se parquea en la doble vía, hay un doble parqueo, pues una primera etapa de una solución que ya se tiene gestionada. Para nosotros es un deporte nacional parquearnos donde no estaciones. No entendemos que es una violación que estamos haciendo. Entonces, al momento de una violación, usted qué es lo que conlleva, una fiscalización para una sanción y eso es lo que estaría sucediendo ahora.